Es cierto que esto ha tenido mucho más éxito que la ley de blanqueo que había aprobado el kirchnerismo en su momento, que fracasó realmente, el blanqueo del kirchnerismo fue un fracaso. Evidentemente esta ley ha tenido otras aristas y otras asociaciones, lo que le ha permitido al gobierno que se abrieran muchísimas cuentas en los bancos, en los bancos privados, para poder traer ese dinero y también le permitió a la AFIP ahora investigar, de hecho están haciéndolo hoy en Uruguay, investigar muchas propiedades que están sin declarar. Y 14.000 es un número. Y 14.000 es, si pensamos que la ciudad de Salto tiene esa cantidad de viviendas, le diría que es toda la ciudad de Salto que está afuera. Así que bueno, sí, claro que es un número. Pero bueno, también digo que era una necesidad me parece, creo que esto es como un borrón y cuenta nueva, es como se llama, blanqueo. Bueno, empecemos de alguna vez. Ahora lo que tenemos que cuidar es tratar de que esa plata no se vuelva a ir. Y esto no se hace con leyes, esto se hace con acciones, se hace con políticas de Estado. Porque si no, estamos siempre con... Estos son como las moratorias, digo, esto es una moratoria más. Así que bueno. ¿Y más que ver también con la seguridad jurídica? Sí, claro, bueno, es una seguridad jurídica entre otras cosas. Ya tuvimos muchos ejemplos de inseguridad jurídica en nuestro país. Y claro, bueno, la gente trata de... Al no tener seguridad jurídica trata de encontrar alguna seguridad. O en su casa, que ya sabemos cuáles son los resultados, si los tenemos a la vista lamentablemente, o fuera del país. Uno de los temas preocupantes que fue una presentación a raíz de un pedido de informe que hicimos nosotros del Frente Renovador, una con respecto a la empresa So Energy, que está trabajando en la parte posterior de la cerámica sudamericana para que la gente se ubique. Nosotros habíamos pedido un informe a ver cómo estaba la situación de la empresa, porque no tenía planos, no tenía estudios de impacto ambiental, estudios de suelo, no tenía nada y la preocupación de los vecinos es qué se estaba haciendo, cómo se estaba haciendo, cuáles iban a ser los resultados y las consecuencias de esa empresa. Se dicen muchas cosas en la vulgaridad de la población. Entonces lo que queríamos saber era en qué situación estaba. Así que bueno, ayer tuvimos una reunión también con parte integrante de la empresa, técnicos y jerárquicos, estuvieron planteando algunas situaciones que no dependen de la municipalidad, sino que dependen de estamentos provinciales, pero que la realidad es que todavía hay cuestiones que están sin cumplimentar. Entonces la preocupación sigue estando y la realidad es que con esta empresa, esta empresa sabemos que es la misma empresa que tuvo y tiene hoy en funcionamiento la planta detrás de San Juan y Charras, que es la que funciona, fue el oil con esos motores, que todo el mundo sabe los ruidos que produjo, las molestias que produjo a los vecinos, la problemática que trajo a los vecinos, las idas y vueltas que tuvimos. La realidad es que esto surge desde nuestra petición por una efervescencia de los vecinos que están preocupados porque no saben con qué se van a despertar un día de estos alrededor de sus casas. Entonces a partir de ahí creo que la obligación que tenemos nosotros como representantes del pueblo es demostrarle a la ciudad y a cada uno de sus habitantes qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y si traerá consecuencias o no traerá consecuencias, porque realmente están en situación de implantación ideal porque la zona donde están ubicadas es la zona industrial de Salto, que es la zona donde deberían y deberían estar. Pero bueno, además de eso hay otras cuestiones que hay que cumplimentar. Así que bueno, estamos en esa situación, en idas y vueltas, ahora va a subir otro expediente con una aprobación de uso del subterráneo de la tierra para un tendido de caños. Así que bueno, estamos en idas y vueltas con la empresa charlando y tomando conocimiento de lo que se está haciendo y de lo que debería hacerse.